Mi gran logro en esta vida es formarme un entorno agradable para vivir mis días agradables y para realmente ser feliz. En las últimas semanas el nombre de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga han estado en todas partes. Esta pareja está siendo buscada en más de 190 países, después de ser señalados, de haber hecho negocios no muy legales. Debido a esto han salido a la luz los extremos lujos que se daba la presentadora, desde joyas, zapatos, vestimenta, hasta enormes mansiones. Y es que recientemente acaba de salir a la luz una nueva mansión. Pero espera, no estamos hablando de la que anteriormente fue de la cantante Cher o de la otra mansión cuando fue vecina de Donald Trump. Esta es una tercera propiedad. Esta lujosísima mansión está ubicada en la calle Rolling RD, en la localidad de Pinecrest. Lo más curioso de esta propiedad es que está a nombre de Casa Mía, una empresa que aparentemente la expresentadora de Ventaneando creó hace un par de meses. Así es, esta gigantesca mansión acaba de ser adquirida en este 2021. De acuerdo con diferentes medios de comunicación, esta mansión tiene muchos más jardines que la mansión que también le perteneció a Cher. Esta propiedad cuenta con una extensión de 10.323 pies cuadrados, cuenta con 7 recámaras, 8 baños completos y no podía faltar un medio baño. A través de diferentes programas también surgieron algunas imágenes que corresponden a esta propiedad. Aquí podemos ver que tiene una enorme cocina, comedor, sala de estar, sala principal, un bar, sala de televisión, un cine, gimnasio, cuarto de lavado, cochera para tres autos, ascensor y varias piscinas. Literalmente estamos hablando de una casa que solamente la podemos imaginar que sale en una película. Parece ser que Inés Gómez Montt este mismo año fue a Florida y abrió esta empresa llamada Casa Mía. Con esta pudo adquirir la gigantesca mansión, sin que tal cual saliera su nombre. Y que la gente no la señalara diciendo, Inés Gómez Montt compró otra casa. Pero oh sorpresa la investigación, señala que precisamente así fue. Para que más o menos te des una idea, esta mansión tiene un valor de 6.8 millones de dólares. Entre los detalles principales que tiene esta lujosa mansión, es que la recámara principal es literalmente un departamento. Tiene el espacio suficiente no solamente para tener una cama bastante grande, sino que ahí puedes meter una o hasta dos salas. Ni hablemos del vestidor, es enorme. El baño tiene un tocador doble, con una ducha increíble y una bañera de ensueño. Ya para que digas que en tu casa tienes tu propio cine, es porque de verdad tienes que tener demasiado dinero. Y vale la pena mencionar que esta sala de cine puede tener a 18 personas, muy cómodamente y con todo el lujo. Si eso cuesta la propiedad, ¿cuánto se deberá de pagar de impuesto? A través de medios de comunicación se dijo que cuando Inés Gómez Montt la pagó, ella tuvo que pagar únicamente de impuesto. 48 mil dólares. Si nos ponemos a hacer cuentas, eso es aproximadamente un millón de pesos. ¿Será que en los próximos días encontraremos más cosas sospechosas en el caso de Inés Gómez Montt? ¿Acaso ellos estarán gastándose todo su dinero al por mayor? ¿Para qué luego no los estén señalando de tener millones y millones en sus cuentas bancarias? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.